Que tengamos a toda la dirigencia política, buena parte de los medios y los periodistas, discutiendo si en Bolivia hubo o no un golpe de Estado, es como mirar el problema de otros sin mirar el problema propio. La verdad es que la Argentina tiene un problema, afortunadamente no de violencia política, y creo que Alberto Fernández de ayer cuando le dijo a Juan Grabois y a los movimientos sociales que ellos habían evitado un estallido como podía ocurrir a la chilena, hasta los mal pensados pueden decir que si no hubiera ganado el frente de todos era la misma situación, pero la verdad es que la Argentina tiene problemas más serios en el plano económico, y es cierto, desde que el día después de las PASO empezó a regir el cepo cambiario, cuando ya todos los que podían dolarizarse ya lo habían hecho y en exceso, era impresionante que nos aplicaron esas anestesias, inyecciones de anestesia local, cuando tenés un problema terrible en la boca y te tienen que hacer un implante o una extracción, se te va el dolor, te queda hecho una tabla, el resto del cuerpo sigue funcionando. Con la economía yo creo que el cepo funcionó de esa manera, junto con el sobre estoqueo de dólares, a tal punto que hoy hay más venta en los mercados oficiales y en el blue que compras, ¿por qué? Porque la gente tiene que pagar cosas, impuestos, tarifas, alimentos, lo que sea. Y parece que la economía así anestesiada está en una impas, y realmente lo está, pero está dentro de un parate fenomenal. El Banco Central pudo comprar 200 millones de dólares en reserva desde ese cepo, después de haber perdido 23 mil millones desde las PASO. Nada. Pero la Argentina tiene vencimientos el año que viene, en dólares de 38 mil millones. El estoque es de 43 mil, poniendo todo junto, no la de libre disponibilidad. Claramente va a tener que ir a una renegociación, se podría haber aprovechado esta transición para avanzar, no parece que lo va a haber. Por otro lado, ayer se hizo como un relanzamiento del plan Argentina contra el hambre, que a mí me parece una buena idea si realmente se hace un observatorio que apunte a los comedores escolares, a articular... 40 mil palos, ¿eh? Claro. Bueno, está una ley... Bueno, pero ojo, tener chicos desnutridos o malnutridos... No, no, Néstor, mejor que lo hagan bien porque hay 40 mil millones de pesos en juego, claro. Poner a Tinelli puede ser darle un valor simbólico a la cosa para la gente popular. En la medida que trabajen en esto, a mí me parece bien, porque un chico desnutrido o malnutrido es un chico que no se puede educar y tener igual la oportunidad que el otro si tuviera educación en igualdad de condiciones, que hoy en la Argentina se perdió. Después tenés la renegociación de la deuda. Ahora, ¿con qué sendero fiscal? La Argentina empieza 0-1, este partido. El déficit fiscal primario, o sea, sin contar los intereses de este año, va a ser de un punto. Si vos querés renegociar sin quitas, tenés que tener superávit fiscal. No lo vas a tener este año, difícilmente lo tengas el que viene. Quizás lo que podés decir es, bueno, vamos a mantener el mismo déficit y ahí empezamos a bajar una vez que la economía se recupere. Pero ahí ya va a ver qué nivel de quita tenés que establecer, cuántos años, todos juntos no vas a poder estirar, poner quita, salvo que quieras estar 10 años fuera de los mercados, como ya ocurrió, y nunca volvamos a tener cierta libertad cambiaria. Bueno, de todas estas cosas, dado que hasta el 10 de diciembre gobierna Macri, y a partir de todo, hasta el 9 de diciembre, y el 10 sabremos cuál va a ser el equipo económico y el 11 cuál es la medida, cuáles serán las medidas, tenemos este parate, la anestesia dura hasta ese momento, pero después volvemos a la prioridad, ponerle la firma.